les recuerdo que los diseños o bocetos de todas mis obras el kit de hilos para estrenar y las herramientas están disponibles para la venta escribiéndome a mi correo electrónico o a mi facebook jorge de la tierra arroba hotmail.com bienvenidos a la primera parte de una nueva obra que hemos denominado octágono estelar para realizar este trabajo hemos utilizado una tabla de dimensiones 61 x 61 centímetros forrada previamente con tela negra turín y usando nuestra niveladora de clavos hemos colocado 848 de 3 cuartos de pulgada ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra el primer tensado que realizaremos con el hilo de color blanco lo atamos en uno de los clavos y vamos al clavo número 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 giramos en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa ¡Vamos! ¡Vamos! ahora tensaremos cada una de las ocho puntas de la estrella, atamos el hilo de color rojo en esta intercepción y vamos al frente, como siempre giramos en sentido de las manecillas del reloj hasta dar la vuelta completa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!